This is how you say knickers and bra in Spanish En Uruguay decimos bombacha y soutien En Argentina decimos la bombacha y el corpiño En México decimos chones y brasier En Venezuela decimos pantaletas y sostenes En España decimos sujetador y bragas o braguitas En algunas regiones de Colombia a esto se le dice cucos Y esta prenda se conoce como brasier Hola, mi nombre es Angie, soy de República Dominicana En mi país esto se llama pantaletas Y esto brasier